Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído ahora te llamarás gloria lo tienes bien merecido y hemos de darnos un beso encerrados en la luna secreto amor te confieso te quiero como a ninguna y puedo cambiarte el nombre pero no cambio la historia te llames como te llames para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas no debo ser indiscreto Eres secreto de amor me amas me amas me amas delante de la gente soy tu amigo hoy te digo que castigo que valor que valor Eres secreto de amor secreto Eres secreto de amor y puedo cambiarte y puedo cambiarte el nombre pero no cambio la historia te llames como te llames para mi tu eres la gloria ay este secreto ay que me ha muestro tan discreto Eres secreto de amor 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 Eres secreto de amor